La nieve va ganando fuerza en todo el Bajo Aragón histórico. El temporal ha comenzado sobre las 5 de la madrugada y en esos momentos nieva prácticamente en todas las localidades y la cota de nieve ya se sitúa sobre los 500 metros. Especialmente intensa está siendo en el Maestrazgo y en el Matarraña. En Valderrobres, pese a estar a tan solo 500 metros de altitud, ya se acumulan más de 10 centímetros. De igual modo, la nieve también cae con fuerza en Andorra Sierra de Arcos. En cuanto a las comunicaciones, los mayores problemas, según la Dirección General de Tráfico, se están produciendo en Andorra Sierra de Arcos y en el Maestrazgo, con vías cortadas. También en la Nacional 232, en el Bajo Aragón y en el Matarraña. Estos problemas en las comunicaciones han afectado al sector del transporte, pero también a la educación. Alrededor de 1.100 alumnos de toda la provincia de Teruel se han quedado hoy sin poder ir a clase, lo que supone el 48% de los que utilizan las rutas de transporte escolar.